Hola, soy el siervo Misael Jiménez y te invitamos a Fuego en la Radio TV Show, nuestros testimonios. Ahí estamos hablando cosas espirituales, cosas de Dios. Que Dios te bendiga y te guarde. Muy buena tarde, nos encontramos en Fuego en la Radio TV. Nos encontramos con un cristiano del Evangelio, conocido como Misael Jiménez. Antes le decían Misael, el hijo de Chilón, de Gregorio Ariad Chilón, hermano de Bambán, hermano de Natalí, hermano del difunto Juan Luis y hermano de la otra, ¿cómo se llama? De Keren, no la gran dota es, de Yumari. Hoy, con ustedes, él va a dar su testimonio, su testimonio, él va a decir su punto de vista, que lo trajo al Evangelio y por qué él sigue en los caminos y se casó por la Iglesia de Dios. Él es Misael Jiménez. Dígame, Misael. Muy buenas tardes, que en esta preciosa tarde usted sea lleno de bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Todo el que nos está viendo en medio de esta entrevista con nuestro hermano Tontón, que nos conocemos desde pequeño, men. Y uno de mis primeros discos que grabé fue allá en el estudio de Tontón. Paco Buckelradio, cuando era mundano. Sí. Yo quiero hablarles de este testimonio sobre cómo vine al Evangelio o cómo nací en el Evangelio. Vengo de Padre Cristiano, men. Nací en el Evangelio, me aparté de Dios, como usted puede ver. Luego de esto, que naco y me escribo en el Evangelio, la gente dice, no es nacer, es creerse en un ambiente cristiano. Por eso la Biblia dice, Tontón, en el libro de Proverbios 22.5, instruye al niño en su camino para cuando este viejo no se aparte de él. Entonces, ya cuando tú eres pequeño y naces en el Evangelio, cuando te están enseñando la palabra de Dios. Entonces, vengo a darle este testimonio porque cuando me aparto de Dios, cojo el mundo, hago las cosas que a Dios no le agradan. Hacía muchas cosas que muchas personas decían, que yo un muchacho serio hacía, ¿verdad? Pero hacía cosas que no eran del agrado de Dios, cosas del mundo. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué tipo de cosas usted hacía ahora? Nosotros no llegamos a robar ni a matar, pero hacíamos lío en Villamella. ¿En Villamella? Hacíamos lío en Villamella. ¿Pero lío de problemas? Lío de problemas. ¿Y por qué usted iba a estar lejos de buscar problemas? Porque cuando salíamos de este ambiente y salíamos a bailar, había una persona que decían que si nosotros éramos de Cristo Rey por la forma del baile. Y esas personas decían, eso tiene que ser de Cristo Rey. Cada vez que uno le ganaba bailando, ellos querían buscar problemas y nosotros... Ah, usted era bailarina. Sí, bailábano y también cantábano de embob. Ok. ¿Y qué más usted llegó a hacer que no sea de buscar problemas? Bueno, una vez le quitamos una gorra a una gente, porque esto hay que hablarlo claro. Ah, pues usted llegó a atracar. Eso es un robo como quiera. ¿Usted se la rebató y corrió o se la quitan a terror? Nosotros la quitábamos hasta por encima de los motores. Porque hay gente que cuenta en un testimonio que ellos mataban gente y no mataban gente. Yo estoy diciendo la realidad, la verdad. Entonces, luego de esto, pegamos un disco llamado Paco Buquerradio, que mucha gente lo conoce. A nivel del barrio, el tema sonó muy... El tema sonó. Tontón fue el que lo produjo y lo grabó. Julio y yo estábamos relajando con eso. Dijo, vamos a poner Tontón, le vamos a llevar este celular para que nos grabe el disco. Cuando eso Tontón empezó, usted lo está viendo aquí, pero usted no sabe la trayectoria. Y le empiezo de que otra persona empezó a grabar o a tener su disco. Tontón movió el tema, el tema se pegó, todo el mundo lo escuchó. ¿Qué pasa? Empezamos a cantar en muchos lugares y llegamos a un lugar que llevamos a cantar. Y aquí mismo en el Caliche llegamos, cantamos en una actividad. Pero yo dije una palabra de parte de Dios, yo estando mal. Yo decía, si fulano murió, lo importante fue que él murió con cristo que él partió. Que era Luigi cuando murió. Pero antes de nosotros empecé a cantar, que le dije a DJ Café cuando empezó a tirar la música. DJ Café, el moreno. El moreno, ustedes lo conocen. Y ahí dije algo de parte de Dios. Yo no sabía qué era que Dios estaba tratando conmigo. ¿Also no era cristiano en ese momento? No. Luego me encierro en el callejo antes de empezar a cantar. Pero estaba depresivo, perdón. Yo decía, Tontón, que me siento solo, me siento vacío. Nadie me quiere, nadie me ama. Pero había una voz que me decía, yo te amo. Pero yo no quería escuchar esa voz. En una discoteca en el Conde, cantando. Para que usted entienda que todo este estímulo no está inventado. En una discoteca cantando, mis santos hermanos. Escuché esa voz que me dice, Misael, tengo propósito contigo. Pero yo decía, me están buscando con lo que tenemos ahí afuera. Y era que Dios estaba tratando conmigo en el baño orinando. Pero tuve una visión ahí mismo, antes de salir para afuera. Que el mundo, que en esta misma calle de aquí donde estamos. De aquí de la 49 donde vivo. Ahora. Veía la calle vacía y los vehículos estaban parados. Y yo decía, Cristo vino y me quedé. Toqué la puerta. Pero mientras tocaba la puerta, Tontón. Que decía que Cristo vino y me quedé. Yo me asusté, me empanté. Pero tuve una revelación esa misma noche. En el edificio de Novo Centro, yo llegué a trabajar ahí. Que la gente que estaba bebiendo la última planta caía. Y debajo de la tierra había un tubo de hierro. Y yo decía, Señor, ten misericordia de mi alma. ¿Eso fue un sueño o fue real? Eso fue un sueño. Le decimos revelación. Una revelación. 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 Y las personas que iban cayendo, se iban por un hoyo. El hueco se cerraba mientras yo decía misericordia de mi alma. Y desperté. Pero no sabía que era que Dios estaba tratando conmigo. No sabía que Dios tenía propósito con mi vida. Entonces, luego de esto, yo dije, voy a buscar a Dios. Mientras decía que buscaba a Dios, había guerra. El diablo me ponía la cerveza ceniza. Y me decía, mira, hay muchas mujeres en la calle. Hay muchas mujeres que te están ofreciendo. Y yo, como joven al fin, como muchos jóvenes me están viendo. Como joven al fin, yo decía, no voy a soltar este mundo. Pero Dios fue tratando. Cuando las cervezas llegaban, yo decía mentira. Señor, reprenda al diablo. Yo voy para adentro. La última vez que decidí entrar, buscar a Dios. Yo dije, si fuiste tú que me hablaste de esa persona, Señor. Yo te voy a servir. Y en verdad, y hablaba en lengua. Aún cuando Dios estaba tratando conmigo. Y yo decía, ¿qué es lo que pasa? No sé lo que me está pasando. Tonto. Y yo decía, ¿pero qué? Pero si yo no soy cristiano, ¿por qué hablo en lengua? Lo que pasa es que ya había un llamado dentro de mí. Había un embarazo espiritual dentro de mi vida. Entonces, luego de esto, decidí buscar a Dios. Yo me paro en la puerta de la iglesia. No pude entrar. Hubo un demonio que me presionó el estómago, la garganta, para que no pudiera ni moverme. Empecé a reprender. Y cuando empezaba a reprender, que entraba para la iglesia, yo dije, Señor, reprenda al diablo. Yo entré y en la silla que estaba sentado, yo me quedé pegado y yo decía, no puedo moverme. Y el problema estaba, era que Dios estaba tratando y me dijo, no te vayas, porque de aquí tú me vas a servir. El joven que me predicó, se llama Jonás, él vive en la sursa. Muchacho de Dios, ahora mismo... Usted lo conoció en la sursa, allá mismo. Sí, allá fue que me reconcilié con Dios. Ese joven me dijo, el Señor te manda de sí. Porque me dio una palabra antes de eso. Que había, iba a haber muerte en la discoteca de Ernesto y no sabía nada. Dios me revela que para donde va a bailar ahora, hay muerte, no coja para allá. El Señor te dice que no vaya. Y Dios dice, me voy a llevar lo de lo que el varón me está diciendo. Porque hay gente que Dios le está hablando, señores. Y no quieren entender la voz de Dios. Y ese varón me dice, no vaya porque veo la muerte, veo problemas, tontón. Y yo me restuve, al otro día mataron mujeres. Ese día sonó cerrar la discoteca de Ernesto. Dios trató conmigo, vengo, me reconcilio con Dios a través de Él. Yo no sabía que Él era el predicador de ese momento. Me reconcilio, Dios trató conmigo. Me pongo en el altar, me humillo. Porque esto lo voy a decir también. Voy a decir algo, porque hay cristianos que humillan a la persona. Bueno, me voy a meter en materia, como hablamos. Cuando me humillo, hay una señora que me dice, a lo de corazón. Y yo le dije, yo lo hice de corazón. Porque hay gente que te quieren ver, te menosprecian. Cuando tú entras al evangelio, sin saber lo que Dios tiene contigo. Y ella dijo, tú tienes que hacerlo de corazón. Yo le dije, o sea, Elba, fue de corazón que lo hice. Y mientras volví, me tiro de rodillas. Dios me habló y me dijo, ella tiene tantos años en mi camino, pero todavía va donde los brujos. Entonces, no ataque a las personas que vienen a los caminos, ni digan que son unos bulldogs, que son unos vacas, porque usted no sabe el propósito que Dios está haciendo con esa gente. Entonces, para yo poder venir a los caminos, yo estuve en guerra y batalla, estuve de presión. Me iba a tirar del puente de Villamella, para que la gente lo entienda eso. ¿Usted, varón? Sí, un domingo, 27, 28 de julio del 2010. ¿Usted se iba a tirar del puente? Me paré arriba del puente de Villamella y dije, no me quiero, me voy a tirar aquí, nadie me ama. Y el mismo diablo vino ministrándome, diciéndome, es verdad, nadie te ama. Y yo me paro, no pasó un vehículo ese día. Y el que pasó solamente dijo, tírate, que nadie te ama. El diablo lo usó. ¿Pasó uno y qué dijo? Que me tirara. ¿Y por qué usted no se tiró? Porque en el instante dije, si lo hago, voy para el infierno. Porque la gente hay que hablarle por la Biblia. Si lo hago y me mato, voy derechito al infierno. Y la Biblia dice que los homicidas no entran. Entonces, escuché una voz que me dijo, tengo propósito contigo, me apié, me voy. Pasa el tiempo, estoy en los caminos de Dios, me reconcilié. Duro tres meses, disfruto de una vez. Pasa el tiempo, estoy ya, me están invitando a predicar para muchos lugares. Tenía dos compañeros ministerios. Y esto lo voy a decir para que usted entienda, que cuando usted no anda en gente, cuando usted está en Dios, cuando fue Dios que lo llamó a usted, usted puede tener diez compañeros ministerios, y el compañero ministerio se le viró, quítesele de al lado. Amén. Porque hay traiciones que Dios te lo va a quitar de al lado para que no te mate. Porque ahí espiritualmente, tontón, te van a matar, pero físicamente también tú lo vas a sentir. Amén. Dentro de la iglesia se siente, se vive ese mundo de envidia también, así como en la calle. Como te estaba explicando, tontón, si dentro de la iglesia se vive envidia, hay celo ministerial. Porque hay gente que no puede verte crecer en el Señor, y no puede ver que el ministerio que Dios ha puesto sobre tu vientre, para Dios suerte en sanidad milagro, ellos se llenan de celos, porque no saben los leones, la culebra que tú has matado, desde aquello antaño, porque no conocen qué es lo que es un patriarca. Un patriarca que es una gente que ha peleado con culebra, con serpiente, un patriarca que es una persona que ha peleado con todo tipo de demonios, con todo tipo, hasta con gente usada del diablo, dentro de la iglesia. Usted ha hecho ayuno y oración, se ha ido para el monte, a durar varios días, semanas, 40 días. Sí, he ido a varios montes, he ido a uno que se llama el monte de calle Bonita, que es una cueva, que por ahí no es todo el mundo que se mete, y hasta serpientes salen, ya tú sabes que en esos lugares a pelear, guerra, que vaya a llenarte de Dios. Si tú vas pendiente a otra gente que habló de ti, que te criticó, tú no te vas a llenar de Dios. Entonces, luego he ido también al Sinaí, he durado varios días, a esos sitios a los que se va a orar, ayunar, aunque hay mucha gente que no va pendiente a eso, hay gente que lo va pendiente, si tú estás orando o no estás orando, porque son esa gente que el diablo usa, utiliza, que están dentro de nosotros. Por eso la Biblia dice que el trigo y la cizaña tienen que crecer juntos, porque la cizaña se parece al trigo, se desvita como cristiano, se disfraza como cristiano, pero no son. Yo he visto tipos de gente que a mí me han dicho hasta perro, en mi cara, y han dicho que yo no soy de Dios, y que yo le digo tranquilo, que si no soy de Dios, se va a saber quién es quién. Y esos mismos han venido a pedirme perdón, ¿sabes por qué? Porque los mismos que hablan, son los mismos que te van a bendecir. Amén. Barón, cambiando el tema, como yo no soy cristiano en este momento, y hay que son cristianos, dirán, como este que no es cristiano, le está haciendo una entrevista a un cristiano. Pero, yo más o menos sé cosas, que quiero que el barón le explique cómo son, porque mírame, en el mundo nosotros, si tenemos una novia, si tenemos una novia, lo entendemos como que estamos bien, teniendo relaciones con ella, de una vez, la misma semana, el mismo día, y todo, el proceso bíblico, cómo es para usted, conseguirse una novia, luego para poder hacer el primer beso, luego para tener relaciones, cómo es el proceso, porque para nosotros es un proceso, pero bíblicamente es otro proceso, explíquelo bien, para que la gente, los que no saben, vean cómo es bíblicamente. Sí, porque oye, oye, lo que te voy a explicar, en el mundo, son cosas diferentes, en el mundo, tú no piensas, si ella se te tiró, ahora vamos a hablar en el término cristiano, el apóstol Pablo dijo, en sus cartas, en primera de Corintios 1.7, el mismo apóstol Pablo dijo, este concepto mando yo, no Dios, Dios no le habló ahí, este concepto mando yo, Pablo, el apóstol, no el Señor, porque la gente está diciendo, que Dios le dijo, no el Señor, que para que el hombre, se esté quemando, es mejor que se case, lo que tú estás hablando es, que hay gente que tienen que orar, antes de casarse, tú no puedes darle un beso a alguien, aunque esté orando, porque la carne se va a meter, tú le das un beso, y cuando viene a ver la carne, te va a decir, baja más para abajo, y cuando viene a ver, hay problemas, y caen en pecado, y se aparta a esa persona de Dios, se descarrea, se le meten siete demonios más, y a esa persona también, ahora bien, si esperan el tiempo de Dios, y oran, y Dios le revela a esa persona, o te revela a ti, o hay una confirmación que de Dios, oren, porque va a haber guerra, por el matrimonio, para usted tener relación, en el cristianismo, usted tiene que esperar en Dios, orar, y casarse, después que usted firmó, y se casó, ya usted puede tener su relación, con su esposa, ahora bien, no es la relación, antes de casarse, antes de casarse, pueden darse un beso, sin ser casados, no, no se puede, porque es que, te estoy hablando de la carne, el apóstol Pablo dice, cuídate de quién, de ti mismo, cuando el apóstol Pablo, le está diciendo, que te cuide de ti mismo, la carne es tuya, cuando aprueba, un ejemplo, un pote de vino, un trago de vino, va a querer comer más, va a querer beber más vino, si aprobaste un beso, tu carne es lo que te va a decir, mira, a ver que más para abajo el problema, la carne te va a existar, a que tú despiertes, los deseos carnales, amén, entonces, cómo, llegó el amor a su vida, porque veo que usted es casado ahora, cómo el amor llegó a su vida, cómo fue el proceso, si pecó, antes de casarse, o algo, tuvieron algo, que no es bíblico, cómo llegó, el amor, a su vida varón, bueno, el amor llegó a mi vida, yo duré ocho años, solo, esperando en el Señor, por eso le digo a mucha gente, no te desesperes, oramos, oramos a Dios, fue un proceso fuerte, el diablo se levantó, se levantó todo el mundo, a mí me escribieron de todo por mi whatsapp, gente que eran de los míos, que andaban conmigo predicando, que eran diques de los míos, fue que me acabaron, yo lo que quiero que él caiga, y gente orando contrario, para que yo caiera, y Dios me dijo, es que yo te tengo de mis manos, para poder, tener relaciones, yo tuve que casarme, fui mal, esperé el tiempo de Dios, siete meses, porque todo el mundo no lo espera, hay gente que duran un mes, se desesperan, la carne lo ataca, entonces bien, el termo, después que usted se casó, ¿usted duró qué tiempo, para tener la relación? No, no, ¿cómo te explico? Ya cuando tú firmes, te cases, si ya tú firmaste, ya, ya de ahí para yo, usted puede hacer lo que usted quiera, con su mujer, pero hay cosas, que estando casado, tampoco la puede hacer, con su mujer, porque es pecado, el sexo oral, no se puede, dice la Biblia, en el libro del Levítico, esos dos, perdón, el libro del Levítico, 18-22, que no tendrá acto carnal, el hombre, como con la mujer, eso mismo, su parte carnal, porque hay gente que dice, varón, ¿por qué tocaste esos puntos, en la entrevista que el tonto te hizo, porque esto hay que hablarlo por la palabra, es la verdad, yo no voy a decir que yo mate gente, que yo asesinaba gente, que yo le volaba la cabeza, que yo era un asesino, que yo di muchos tiros, si yo no maté a nadie, ¿usted llegó a usar droga, cuando estaba en el mundo de la calle? Droga no, pero llegó a usar algunas cosas, que la gente va a decir, guau, yo no te lo creo, ¿pero el qué? Nosotros llegamos una vez, un grupito que tenemos, lo que no voy a mencionar nombre, me lo voy a reservar, llegamos a fumar marihuana, ¿eso es droga varón? Es lo mismo, pero no por la nariz, llegamos a fumar marihuana, fumar marihuana, prendíamos un feeling, pero lo hacíamos en con Dios, pero lo hacíamos como quiera, ¿lo hacían como quiera, porque Dios lo veía a ustedes? Una vez, un joven me dijo a mí, vamos a prender esto, que estoy por virar una maquinita, de unos cuantos, miles de pesos, ¿una maquinita de otra camioneta? Sí, porque el tipo le debió un dinero a él, y yo le dije, yo no quiero hacer eso, porque, y yo estaba apartado de Dios, yo no quiero hacer eso, porque a Dios no le agrada eso, yo tenía el temor todavía, porque hay gente que está apartada, no tienen el temor de Dios, yo tenía el temor, y él le habló que me puso, él te va de una pistola, Tauro, y tú vas a salir con él, y van a virar dueños con el maduro, van a poner una macarilla, ustedes van a atracar tú el que está, y nadie le va a llegar a que tú eres el que está ahí, pero había un problema, que Dios nos permitió, me le enseñó la pistola, mira, con esto vamos a hacer lío, con esto que vamos a hacer la vuelta, porque a los tígueres hay que hablarle claro, y a los cristianos que están subiendo ahora, que no conocen el evangelio, por si viene un falacioso dentro del evangelio, hacerle mueca, si usted no sabe de dónde Dios sacó a ese muchacho, no lo critique, no dice, no dice, el muchacho no es de Dios, como andan unos ciertos, supuestamente cristianos, diciéndole al perro a la gente, ese no es el evangelio que se te enseñó, ahora bien, la Biblia dice que tenemos que vestir con pudor y modestia, como cristianos, porque usted no puede estar en la ventimenta del mundo, porque usted está haciendo las cosas del mundo, yo no puedo venir a usar los pantalones por ahí, que yo usaba antes, porque no estoy demostrando a Cristo, ahora bien, si usted se pasa de ropa, usted es un extremismo, cuando usted dice que la gente tiene que vestirse, hasta allá abajo el hombre, combator, usted está equivocado, Cristo no le está diciendo eso, vítase con pudor y modestia, dice la palabra, entonces, hay gente que dicen, atacan la fornicación, atacan los homosexuales, pero usted no sabe, si Dios está tratando con esa persona, para Dios libertarlo, tú no sabes, si tonto está aquí, y a través de este mensaje que Dios tiene, Él puede convertirse, o Dios puede convertirse a Él, varón, pero me cambió el tema, y no me explicó, cómo llegó el amor a su vida, me metí en ese tema, porque como que Dios me enfocó en esto, mire, el amor llegó a mi vida, nosotros nos conocemos desde pequeños, ya yo lo conocí a ella, ella es de aquí, y yo nunca pensé, que esa iba a ser mi esposa, nunca, y yo tampoco, y un varón a mí me dijo, esa va a ser tu compañera, esa va a ser tu esposa, yo le dije, varón, mire, que el Señor lo arrependa, el diablo es usted, yo no era cristiana, ¿o que era cristiana? Ella era cristiana moderna, así, que ella se cambiaba como se, pero era cristiana, ¿y qué hizo Dios? La cambió, tú es que me criticó, que yo era un perro, porque lo voy a decir por aquí, y el que dijo que yo era un mundano, que yo no era de Dios, y Dios me dijo, te la santifico, porque hay gente que entra a la iglesia moderna, y la gente lo va, y como que no, como que este es moderno, de la secreta, pero Dios lo ayuda después y lo cambia, y no conocen la verdad, hasta un católico Dios lo puede cambiar, la Biblia dice en el libro de Juan, porque le estoy hablando por la Biblia, para que después no hablo Biblia, hablando Juan, el discípulo de Jesús, no era apóstol, dice que tengo otras ovejas, de otro redil, para traerle el redil de Cristo, ¿qué es lo que está diciendo? de una iglesia católica, de una bendita, de una testigo de Barrabá, a decirlo así, Dios lo va a sacar, y ahí hasta un musulmán, lo va a libertar, para traerlo a su camino, por eso la Biblia dice, en el libro de Juan 8, 36, y al que hijo libertare, este será verdaderamente libre, ¿qué quiere decir libre? mis discípulos, me va a servir, entonces el amor llegó a mí, cuando me enamoré de ella, que yo pensaba que nunca iba a pasar eso, y que nadie lo quería, y nadie me quería, el evangelio no se le puede pasar, para añadirle a nadie, de la católica, de la bendita, Dios va a traer a estos musulmanes, para que le siglos, porque hay gente que cree, que el evangelio es de ellos, y el evangelio no es suyo, el evangelio es de Cristo, la Biblia dice, que el evangelio, es la buena nueva, de salvación, y dice la Biblia, en el libro de Hebreo, 12, 1, que nosotros tenemos, nubes de testigos, pero dice en el versículo 2, puesto los ojos en quien, en Jesús, el autor y consumador de la fe, tú no puedes hablar de algo, de que tú tienes a Cristo, si tú no lo tienes por dentro, hay gente que está camuflajado con la ropa, pero no conocen a Jesús, la ropa te identifica, quién tú eres, pero lo que está dentro también, Barón, cambiándole el tema, porque, estamos hablando ya de cristianos, de católicos, de testigos de Jehová, y toda esa gente, todos esos, todos esos creyentes, diferentes religiones, Soporte, y el otro, lo que le, lo llamado, a Soporte me le ocurre, lo que le llamamos Rabacuco, ellos son, de qué iglesia, de cristianos, católicos, porque yo creo que son de los, de los evangélicos, no sé de cuáles son, si, de qué religión, es la de ellos, lo que pasa, es que ellos están, en un movimiento, del Goldie, pero yo digo, la religión de ellos, mira, ellos son cristianos, cristianos evangelios, si cristianos evangelios, el problema está, en que ellos exageran, por la palabra que ellos hablan, ellos son de Dios, los dos, no voy a hablar en contra de ellos, pero ellos son de Dios, pero el problema, es el lenguaje, que ellos hablan, que le declaran juicio, a la gente, juicio a la gente, mandan al otro, para el infierno, y la Biblia dice, que el que practique el pecado, es verdad, que del diablo, pero la Biblia dice, en el libro de Ezequiel, 18, 4, que todas las almas, son mías, así la del hijo, como la del padre, pero el alma que pecare, esta morirá, por eso, usted no puede mandar, una gente al diablo, una gente, no se va a convertir, con un mensaje así, a lo corrupto, y a lo charlatán, es que le gusta, que le hablen, una palabra así, pero una gente, que quiere salvación, quiere que le hable, una palabra, de restauración, de levantamiento, ellos son de Dios, y las lenguas, que ellos hablan, son de Dios, pero hay un problema, que no controlan la lengua, que no saben, cómo hablar, no tienen un lésico, no tienen educación, cómo hablar, usted no cree, que ellos, se van atacando, los artistas urbanos, y gente ya, con fama, como para llamar, más la atención, y querer hacerse viral, como algo, a propósito, para llegar, más lejos, su mensaje de ellos, con la church, y la vaina, porque hay gente, que le ponen poderes, y qué, y vaina, y ellos ven, que le hacen poder, y siguen haciendo, la misma vaina, como para hacerse viral, usted cree, que sea a propósito, o como es, oye, que es lo que pasa, tonto, el problema, que hay gente, que usa memes, para usarlo a ellos, y a ellos, como les gusta, la church, y hay muchos cristianos, que les gusta la church, que les gusta, esas cosas así, que no les gusta, que le hablen de Dios, a estos mensajes, a la gente no les gusta, porque a la gente, lo que les gusta, que le hablen un mensaje, de corrosión, de perversidad, yo te voy a hablar, un mensaje así, para la conciencia, y a tu corazón, para que Dios te transporte, para que Dios te rompa la cadena, que está en tu vida, y que sane tu corazón, y entre en ti, ahora bien, hay gente, que hacen eso, para tirarle a los altistas, para que los altistas, que escuchen palabras de Dios, mentiras, usted tiene que predicarle a los altistas, conforme habla palabra, hábleme conforme a la Biblia, pero usted no le va a hablar a su altista, para usted buscar like, y buscar suscriptores, si yo voy a crear suscriptores, yo hago un video así, me hago viral rápido, porque a mí ellos, me declaran un juicio, cuando yo estaba, que yo me hice viral, con un fallo, una loquera de la mierda, que yo hago, y empezan, tontón ochenta, y tiran piel de poderes, yo vi el meme, pero que yo, que me voy para el diablo, que yo que, en vez de yo mandar un mensaje, para que yo, lo escuche, por eso es que te estoy hablando, el mensaje a la conciencia, esa palabra, que yo estoy diciendo, y que tú eres esto, no, tú cometiste un error, como todo lo impío en el mundo, que el diablo le dice, coge a ese homosexual, la gente no entiende eso, el diablo está usando a la gente, el deber, es predicar la palabra, es decir, tontón, escapa por tu vida, que Dios quiere libertarte de eso, tú no eres de ahí, tú no eres así, el problema está, que en vez de llorar por ti, doblar las rodillas, el estómago, para ayunar, la espalda, para hacer silicio, el deber de ello, es eso, el deber, no es decir, que te va a llevar el diablo, escucha, no, esas no son palabras, la palabra que Dios quiere, que usted le dé a la gente, es una palabra de edificación, amén, varón, en qué iglesia usted se congrega, cómo se llama la iglesia, su pastor, mi pastor se llama Javier Martínez, iglesia Cordero de Dios, ¿de dónde queda esa iglesia? está aquí mismo, la 48, al doblar y la esquina, ya en la 40, en la calicha de Cristo Rey, en la calicha de Cristo Rey, varón, y cómo lo pueden buscar, en sus redes sociales, aquellos que también son pastores, que ven esta entrevista, limpio, que quieren que el varón, le lleve un culto a su casa, de sacar los demonios, sacar todos esos pichones, de demonios, que tiene en su casa, que sacar los demonios Dios, pero usted puede ser intermediario, que Dios saque estos pichones, de demonios, mire la página mía es, de YouTube, Misael Jiménez, oficial, 2890, se la voy a repetir de nuevo, Misael Jiménez, oficial, 2890, y si quiere nuestro número de teléfono, para orar por usted, estamos aquí, es 829, 860, 8839, mire, suscríbase a nuestro canal, y a este canal también, de Tontón, Fuego en la Radio TV Show, suscríbase al canal, y cómo lo pueden buscar, en Instagram, varón, en Instagram, Misael Jiménez, tiene una T al final, 3785, y usted, me ha visto en Tito, la mayoría, porque hay video viral, ya por ahí, de Tito, un coro de, de que el coro de Dios, nada más, no hay coro de que, que yo, que tú eres un burdeo, que tú eres un no, hay un coro de Dios, usted, que quizás, en este momento, está pasando por alguna depresión, eh, tiene pensamiento malo, en su mente, el varón, le va a dar su número, para él, orar por usted, usted lo llama, el varón, ora por usted, varón, puede ir a visitarlo, a su casa, ayudarlo, espiritualmente, darle consejo, y todo eso, como, el número, déselo de nuevo, para que se lo ofreguen, número de teléfono, 829, 860, para el de 839, usted lo escuchó, y mi página de YouTube, es, Misael Jiménez, oficial 2890, ya usted sabe, suscríbase a nuestro canal, hay gente, que tiene negocio, y creen, que yendo a un brujo, van a solucionar el problema, de que, que eche esta aguita por aquí, que eche este armoniaco, que eche a los otros, el varón, puede ir, hacer una oración, en su negocio, de bendición, y prosperidad, y puede hacer, no puede hacer, no, es mejor, que usted vaya, quedando un brujo, agatar su cuarto, usted sabe, que la mayoría de brujos, lo que están es, estafando a la gente, y engañando a la gente, varón, si una gente, necesita una oración, para su negocio, aunque no sea cristiano, usted puede ir, yo oro, porque Dios me llamó, fue a esto, a libertad, me llamo a Dios, y a orar por ellos, porque si Dios, me sacó a mí, de donde yo estaba, Dios puede libertarlo a ellos, así mismo, amén, síganos, suscríbase a este canal, denle a la campanita, sea cristiano, o no cristiano, suscríbase, que seguiremos, entrevistando cristianos, gente, queremos entrevistar a los rabacucos, para preguntarles eso mismo, que por qué, si ellos lo hacen a propósito, como ellos quieran, pero, o a quien sea, vamos a entrevistar, tú el que hagas que entrevistar, escúchame Isabel, yo estoy dispuesto a escuchar todo, a mí me han dicho de todo, esto no es por tiradera, ni por buscar view, estamos tratando de llevar el mensaje, a través de todo, de Dios, mensaje de Chercha, mensaje de entrevista, y mensaje de todo, de Chercha, de Dios no, estoy hablando de lo que se trata mi canal, fuego en la radio TV show, con Misael Jiménez, Misael Jiménez, despídese, que Dios le bendiga y le guarde, en el poderoso nombre de Jesús, ya usted sabe, estamos a servirle, vivimos aquí en el Caliche, Cristo Rey, usted puede contactarse con nosotros, si quiere invitarnos a predicar, predicamos, nosotros cantamos y predicamos, haga una oración, por el que está viendo este video, todo el que no está viendo, escuche bien, hay una palabra de parte de Dios, sobre tu vida, y yo sé que Dios va a transformar tu familia, y va a estar sanando corazones, Padre, en el nombre de Jesús, yo te presento aquella vida, que no están viendo, ven trayendo sanidad, bendición sobre ellos, rompiendo toda cadena, todo dolor de cabeza, toda enfermedad, mira su corazón, trae sanidad, Dios mío, sobre ellos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, cambia, Dios mío, a todo el que no está viendo, y al que no nos ve, y al que no se ha suscribido, también Dios mío, para que entienda, que esto va a ser una plataforma, para adorar a Dios, aunque usted vea tonto, en la silla, esto va a ser una plataforma, para hablarle de Dios, y para atraer a las personas, al arrepentimiento, que Dios se le bendiga y le guarde, en el poderoso nombre de Jesús, Amén, Fuego en la Radio TV Show,